¡Ah! ¡Lo miércoles, mira! Estamos yendo por la Revancha, ya que la primera vez que quisimos subir al Puente Tinko estaba cerrado. Ahora Chaucha es el punto más alto, estamos a 4,727 metros sobre el nivel del mar. Y ya me cansé, no vamos ni tres cuartos del camino, ya nomás empieza la subida y ya me estoy muriendo. Por fin llegamos a la base del puente, vamos a descansar un rato antes de empezar a subir y cruzar el puente. Como les he podido mostrar, las vistas que hay desde aquí son espectaculares. ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos yendo por la Revancha, ya que la primera vez que quisimos subir al Puente Tinko estaba cerrado por mantenimiento. Pero esta vez estamos yendo porque supuestamente está aperturado, entonces vamos a ver qué tranza. Y algo que hacemos siempre que viajamos hacia rutas no tan largas, sino como tipo un full day, es llevar snacks para preparar nosotros mismos. Porque muchas ocasiones no encontramos comida o tal vez encontramos lugares de dudosa procedencia. Porque ya nos ha pasado que nos ha dado dolor de estómago por comer en cualquier lugar. Entonces siempre prevenimos llevar pan molde, llevamos pollito picado, deshilachado con apio, mayonesa. Y en esta ocasión le vamos a meter durazno, también llevamos un jugo, entre algunas cosas más que podamos ir picando en la ruta. Entonces vamos a preparar, vamos a comer un poquito acá porque no hemos desayunado. En esta ocasión le hemos traído sanduichitos de pollo deshilachado con durazno, apio y mayonesa, jugo y nada más. Está Arnold, un glotón. ¿Es un colegio? Estamos esperando a Arnold, no sé dónde chingados está. Lo hemos dejado muy lejos, toca esperarlo, está por allá. ¿Dónde está? Por una de esas curvas la he visto hace rato. Ya estamos cerca del puente Tico, así que toca seguir nada más. Ahora estamos en el punto más alto de esta carretera, Abra Chaucha. Estamos a 4,727 metros sobre el nivel del mar y aquí empieza la reserva paisajística Nor Yauyoscochas. Solo por estas vistas vale la pena viajar. Bueno, es el puente de aventura más alto del mundo. Ahí ya está el puente. Ahora tenemos que subir todo ese sendero de ahí y cruzar. Volver y bajar, ¿no? Estar abierto. Hay que esperar a Arnold y ahí vemos ahora. Bueno, ya llegamos a Tico. Ahorita vamos a empezar a subir. Creo que estoy a contraluz, así que no se va a ver muy bien. Vamos a empezar a subir al Tico. Ahí está la placita. Vamos a seguir este camino para empezar a subir ese sendero que ven por allá. No sé si ven los postes amarillos. Entonces empieza la caminata. Va a estar bastante cansado, va a estar bastante agitado. Y como ya lo he ido diciendo alrededor de los videos, yo estoy mal de los pulmones. Entonces voy a sufrir bastante. Vamos a ver qué más será. Esto es lo que nadie te cuenta en los videos. Todo lo que hay que subir para poder llegar al puente más alto del mundo. Está siendo una odisea bastante terrible. Como les digo, si no están preparados físicamente para esto, lo van a sufrir bastante. Por fin llegamos a la base del puente. Ahora vamos a subir nada más esas escaleras y empezar a cruzar el puente más alto del mundo. Están descansando acá un rato los muchachos. Vamos a descansar un rato antes de empezar a subir y cruzar el puente. Y disfrutar las vistas que se pueden obtener ahí. Entonces descansamos un rato y comenzamos. Bueno muchachos, este es el puente del Tinko. Como les he podido mostrar, las vistas que hay desde aquí son espectaculares. Se puede ver bastante, bastante naturaleza alrededor. Ahí hay carretera para dónde irán, no sabemos. Para allá se va para Huancaya, para Lunaguaná. Allá está el pueblito del Tinko. Todo eso hemos caminado. Acá deben haber como, ¿cuánto? ¿Tres kilómetros? ¿Cinco kilómetros en total de cruce? O tal vez más. Pero sí hemos caminado bastante, bastante. Y todavía nos falta. Y el problema es que es de subida. Entonces nos estamos cansando y nos estamos agitando bastante por la altura a la que nos encontramos. Además que hay ráfagas de viento que nos están empujando para los lados. Pero ya falta poco. Falta muy poco para llegar al final del puente. Así que va a seguir nada más con el camino. Y llegamos al final del puente. Y como pueden ver, pues está sujeto todo de la montaña mediante cuerdas de metal trenzado. Y pareciera que allá al fondo están haciendo otro puente. Así que esperemos en el futuro veamos otra cosa. Y así como llegamos al final del puente, llegamos al final de este video. Ya saben que si les gustó, no olviden dejar su me gusta. Comentar si ya conocían este lugar o quisieran visitarlo. Compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan conocer este hermoso lugar donde tenemos hermosas vistas. Y ya saben, no olviden suscribirse que es la mejor forma en que me pueden apoyar a mí como creador de contenido. Así que nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau, chau.